Cinco intensos días vivió en Puerto Montt el enviado papal a la arquidiócesis, Monseñor Jorge Carlos Romero, quien tuvo la oportunidad de reunirse con un gran número de personas ligadas a la iglesia, principalmente laicos, sacerdotes y religiosas, quienes plantearon al prelado una serie de hechos que han acontecido últimamente en la capital regional. Sin duda que los problemas que vive la iglesia católica en Chile y en Puerto Montt han sido los tenores principales de esta visita, por lo que el prelado dijo que se lleva una imagen en que la comunidad quiere salir adelante en comunión, a pesar de los hechos acontecidos, tomando como ejemplo una barca que está pasando por una tormenta. Porque la percepción que me puedo llevar de todos, sacerdotes, laicos, diáconos y la vida consagrada, es de comunión, de un esfuerzo de comunión, un esfuerzo de caminar juntos para salir adelante. Voy a usar una imagen que la propia gente me dijo y que quiero que ustedes comuniquen a través de los medios de comunicación, porque es una imagen que es muy del Evangelio. Es aquel momento de la barca donde está Jesús y están todos los discípulos y están pasando por una tormenta. Y estamos muy agradecidos a Dios que nos llame a todos a vivir en este momento histórico donde la barca tiene que pasar por situaciones que no son fáciles. Pero se atraviesa, se pasa, porque la iglesia hoy, es imagen que la gente usa, Dios no nos llama a estar en un crucero de turismo, sino una aventura donde uno puede ir contra corriente para renovarnos al interno de la barca y que la barca sea cada vez más auténtica. Al ser consultado por los procesos legales que se están llevando a cabo por parte del Ministerio Público y la propia justicia canónica a sacerdotes y diáconos que han sido acusados de abusos sexuales e incluso malversación de recursos, el obispo mexicano dijo que serán respetuosos de las diligencias y tiempos que lleven las propias investigaciones. Tienen su curso, entonces es una petición que se hace desde el derecho canónico para todos, para todos, para todos. Nosotros somos muy respetuosos con todos los procedimientos legales y procedimientos canónicos, pero con todas las situaciones que ustedes conocen. Eso nos permite la verdad, la transparencia y dar solución desde el aspecto propositivo y positivo. El enviado desde la Santa Sede no precisó si recibió nuevas denuncias por abusos ni menos indicó si se reemplazarán a los sacerdotes implicados en presuntos delitos. Estamos en la barca y estamos adelante en la barca. Lo más importante, ustedes pueden valorar, pero lo importante para nosotros es que la barca está muy unida. ¿Unos sacerdotes que denunciaron a nuevos casos? Monseñor, no me... Quien sí respondió fue el administrador apostólico Ricardo Morales, quien dijo que Monseñor Patrón sostuvo reuniones privadas, cuyos antecedentes solo se plasmarán en el informe que hará llegar al Papa. El que recibía a los sacerdotes es Monseñor Patrón Gómez y él informará al Santo Padre aquello que le parezca oportuno y conveniente. Yo no participé en las entrevistas privadas que él sostuvo, entonces en el informe que él prepara y lo que refiere a la Santa Sede, bueno, miran los antecedentes que corresponden. ¿Usted tiene más denuncias aparte de las ya conocidas? No, hasta el momento no, aparte de las ya mencionadas y los procesos en curso. Pese a que la visita de Monseñor Patrón duró cinco días, esta no alcanzó para que se reúna con todos quienes solicitaron una audiencia. Es por ello que se designó al también obispo mexicano Juan Pablo Cerrillos, secretario de la Anunciatura en Chile, para que se mantenga en Puerto Montt hasta el próximo domingo 27 y así pueda sostener las reuniones que quedaron pendientes. Mientras, el enviado papal comenzará a ordenar los antecedentes que conoció durante su visita para posteriormente entregar un informe y su visión de lo que conoció en Puerto Montt al Papa Francisco en el Vaticano.